¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guapa! 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 son dos mil dólares señoras y señores dos mil billetes, dame los dos mil dólares gracias a MMM, caminamos juntos dos mil dólares el primer pedazo de la manzana pesa 116 si este pedazo pesa 116 tú te vas a llevar dos mil dólares ay Dios mío y vamos a whatsapp para comer bueno 116 ¿verdad productor? si este helado pesa 116 mi amiga se va a llevar dos mil dólares pesamos en tres dos uno ¡no! gracias mi amiga por participar vamos a traerle a mi amiga Grisel Grisel venga para acá Grisel venga para acá escoja la manzana hay dos mil dólares mi amiga píquela por como usted entienda píquela por como usted entienda o lo puedes hacer así para arriba o para abajo como tú te entiendas más cómoda así es mucho más fácil quítale el palito quítale el palito le puedes quitar el palito está duro el palo dos mil dólares en juego el peso exacto dos mil dólares yo la veo bien yo la veo bien písela mi amiga con las manos se puede quitarle guantes verificar yo creo que hay que darle un ñaki bien ñaki a este verifícalo ahora ajá vamos a darle un ñaki a ese déselo ok míralo ahora dos mil dólares en juego cómo lo ves un cantito más dale ahí cómo lo ves tenía hambre estamos ready ok primer pedazo de la manzana de mi amiga pesa 105 gramos segundo pedazo de la manzana si pesa 105 gramos vamos a brincar aquí son dos mil dólares en tres dos uno 115 estamos lejos no pudo ser gracias mi amiga gracias por haber participado señora gracias por haber participado espero que le hayan pasado bien y ahora vamos a jugar desde tu casa dímelo Jadie esto le encanta a nuestro televidente jugamos el 21 por 200 dólares aquí en Puerto Rico gana limpiamos la línea llama ahora mismo 641-2178 641-2178 limpiamos la línea y la llamada que entra ahora mismo se va a llevar los 200 dólares y me gana en el 21 todo Puerto Rico gana con Puerto Rico gana hola hola buenas noches hola buenas noches ¿cuál es su nombre mi amiga? es que Xenín Xenín Martínez ¿el qué? Xenín Martínez mira mi amor un momentito antes de empezar bájate el volumen del televisor y escúchame por el por el teléfono y no enganches yo lo tengo acá ok bájalo ahí para escucharte bien lo baja completo baja el televisor completo más no te apunete tenemos aquí hasta las 8 ok tranquila mi amor sin prisa tranquila ok ahora sí ¿cuál es tu nombre mi amor? mira mi nombre es Felicita pero me me conocen siempre por Felini yo quiero decir Felini Martínez Felín Felín Martínez Felín de qué pueblo mi amor de Barceloneta de Barceloneta Felín no enganches no enganches no enganches vamos a ir una pausa y vengo contigo a jugar esto es rapidito vengo rápido Felín no enganches vengo rápido con el 21 por ahí viene la muralla esto es Puerto Rico gana no enganches no enganches es mucho habla 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 con Felín me escucha Felín 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 sí estás bien mi amor sí estoy bien gracias a Dios sí vamos a la pausa hacía tiempo que estaba esperando por esta llamada ¿qué qué? que hacía tiempito que estaba tratando a ver si cogían mi llamada estábola no enganches